Estudiantes del Politécnico Jaime Saza Cadavid protestaron este miércoles por un aumento que califican como inminente en el costo de sus matrículas. Los estudiantes organizaron un plantón en la Avenida Las Vegas, frente a la institución, una movilización que generó una fuerte congestión vehicular en la zona del sur. Wilson López, secretario de Gobierno de Medellín, explicó que al sitio fue enviado personal del ESMAD para evitar el bloqueo de tránsito vehicular. Sin embargo, los enfrentamientos entre estudiantes y policía continúan desde el interior del campus. El Politécnico, por medio de su cuenta de Twitter, informó la detención de suspender actividades y evacuar la sede a raíz de los disturbios.